Baila el ritmazo, baila el ritmazo Y si tu querés yo te enseño el paso Baila el ritmazo, baila el ritmazo Que bailes suelto que te den un papacho Con una polca, como quebrada Como tu querés pero con ritmazo De caballito o gallinazo Como tu querés pero con ritmazo Baila el ritmazo, baila el ritmazo Si ya no puedes que sentarte a un rato Baila el ritmazo, baila el ritmazo Con el ritmazo tu le das buen paso Baila el ritmo Baila el ritmo Baila el ritmo